De acuerdo con la Iglesia Católica, con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma, tiempo de reflexión y preparación interior para dejar la vida de pecado, para ser mejores personas, sensibles y solidarias. La costumbre señala que para recibir ceniza, como recordatorio de que somos polvo y en polvo nos convertiremos, se coloca una cruz de ceniza en la frente. Sin embargo, a causa de la pandemia por COVID-19, tuvo que implementarse una nueva estrategia para esta celebración eclesiástica. Y lo iniciamos después y poníamos la ceniza a las personas y a nosotros mismos en la cabeza, ya no en la frente, ya no teniendo un contacto con la persona, por cuestión de la pandemia, ahora lo hacemos en la cabeza, espolvoreamos la ceniza en la cabeza, diciéndole a la gente que es polvo y el polvo tiene que volver y que tenemos que creer, convertirlos a una vida mejor, a una vida con Cristo. A pesar de esta nueva dinámica y de las restricciones por la contingencia sanitaria, los feligreses siguen acudiendo al templo a recibir la ceniza y realizar oración. Asegura el sacerdote que siempre de manera ordenada y respetando los protocolos. Pues está siendo consciente, la gente está siendo poco a poco consciente, ¿verdad? De que estamos en pandemia, de que estamos en pandemia, ¿no? Todos los ves que están en su cubrebocas, siempre estamos insistiendo mucho sobre la sana distancia, para bien de ellos mismos y para bien de nosotros también, tal vez por que no nos vayan a contagiar y nosotros contagiarlos a ellos. Los están viendo bien, se está haciendo conciencia sobre eso la gente, ¿verdad? Ya está más consciente, poco a poco, ni modo, así tenemos que actuar. Aunque la tradición indica a los fieles católicos que deben acudir a sus templos a recibir la ceniza, el Padre aclara que no es necesario. Lo más importante de esta fecha es estar dispuesto a aceptar los valores de Cristo y tratar de ser mejores personas, por lo que pueden, en lugar de ir a la iglesia, rezar un rosario o hacer oración desde casa, pero sobre todo, crear ambientes de paz, unión y amor con el prójimo.